Antes de empezar con este video y que ya empezaron todas las ligas internacionales, tengo que invitarte a que descargues OneFootball, la mejor aplicación del mundo en sentido futbolístico. Notas, entrevistas, editoriales, partidos en vivo, minuto a minuto, del equipo que tú quieras seguir. Esta aplicación cambió la manera de ver el fútbol. Aparte de eso, está disponible para Android y para IOTS. El link de descarga te lo comparto en la descripción de este video. Yo voy a ir a ver cómo quedaron mis equipos porque yo sí tengo OneFootball. ¿Qué esperas para descargarla? Bueno, señoras y señores, muy buenos días. Muy buenas noticias en el fútbol femenino. Por cierto, el día de ayer las chicas de América se han clasificado 8 por 0 y es muy bueno para nuestro país que tanto Deportivo Cali como América en el fútbol femenino estén clasificadas. Dios me las bendiga, niñas. Vamos a hablar hoy de la selección colombiana de fútbol sub-17 que se acaba de clasificar también en este Mundial. Las chicas de Colombia que empezaron con un camino complicado, perdiendo ante la selección de España 1 por 0. Yo lo dije aquí en la crónica, hay que apoyarlas, hay que creer en ellas, hay que seguir pensando que tienen con qué porque es cuando más te necesitan. Hoy han ganado su partido 2 por 1 a la selección de México que venía de ganarle a España. Ojo con esto, ¿no? No es una selección que juega mal. Era una selección que iba por su resultado, sabía la selección de México que el empate no le servía, que el empate favorecía a Colombia, y salieron a proponer un fútbol fuerte en los primeros minutos. Un fútbol donde trataron de acorralar un poco al equipo colombiano hasta los primeros 20 minutos. Luego Colombia ya se estiró un poco más, le mostró los dientes y señoras y señores, Colombia cuenta con una capitana que no le pesa para nada a esa banda de capitán. Bueno, hablo de Linda Caicedo, qué tremendo partido el que se jugó, qué jugadora de fútbol, qué crack. Las tenía locas. Es la que mueve el torniquete, la que saca al equipo desde atrás, la que lo impulsa, la que potencializa a este grupo de muchachas. Qué respeto que le tienen a Linda Caicedo y cómo hace valer esa condición de capitana. En la parte de atrás lo de Ana María Guzmán, jugadoraza, lo de la pareja de centrales, lo de la chica Cristina Mota en compañía de la chica Mari José Álvarez, impresionante. Lo de esta muchacha Camila Correa también es muy bueno, siempre está ahí donde tiene que estar, en la mitad del campo Natalia Hernández, Jessica Muñoz, que constantemente apoya el ataque, la Super Gaby que nunca falta, esta muchacha Oriana Quintero y Juana Ortegón, que es una jugadora también de mucha categoría. Hoy me ha gustado muchísimo. El técnico Carlos Paniagua confía en estas muchachas y yo también lo hago, porque tienen con qué. Linda Caicedo, una jugadora que se asocia con todos, que te hace crecer el ritmo del partido. Una Colombia que cuando tuvo que estirarse, tuvo que salir a atacar, mostró los dientes. Y en el minuto 40, en una jugada individual, la chica Juana Ortegón de fuera del área, una pierna derecha impresionante, le mete un remate duro, englobadito un poquito, y termina venciendo la guardameta del equipo mexicano. Ya con esta anotación, Colombia tenía la calma, porque inclusive con el empate se clasificaba, y la selección de México tenía que salir a proponer un poco más. En el segundo tiempo, México lo propio, en el primer tiempo pues, tratando de inquietar el pórtico de la arquera colombiana, pero Colombia con mucho orden. Y en el minuto 78, apareció Linda Caicedo, un golazo. En velocidad comienza a arrastrar gente sobre el costado izquierdo, sale un poco la arquera, y termina bañándola a lo Leónel Messi, a lo Linda Caicedo, a lo Krat. Y ya Colombia con ese 2 por 0, señoras y señores, estaba prácticamente adentro. Era muy difícil que México remontara y le hiciera tres goles. Ya luego México insistió por allá en el minuto 80 y algo, en un tiro de esquina, un borbollón, y la chica mexicana termina impactando la pelota portería, y le cambian la dirección a esa pelota, y termina México descontando. Igualmente fue triunfo de Colombia, eso es lo positivo. Que han ganado, que tienen con qué, que tienen confianza, y pues estamos esperando rival. Niñas de la selección colombiana de fútbol, Dios me las bendiga, se merecen este y todos los aplausos. Querido amigo, hágame usted saber en los comentarios, qué piensa acerca de este compromiso de las chicas de la selección colombiana de fútbol. No siendo mal le digo, Dios me lo bendiga, hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!